Bienvenido al video 4 del minicurso de fórmulas Excel SI. ¿Te gustaría aprender a buscar y extraer datos duplicados? Las fórmulas Excel te pueden ayudar a extraer datos duplicados de un cliente o bien de una transacción. Hola, soy Roger Pérez y en este video voy a compartirte los pasos de cómo buscar y extraer datos duplicados paso a paso. ¿Estás listo para ver los pasos de este nuevo truco? Comencemos. Veamos los pasos para buscar y extraer datos en Excel. Para poder compartirte los pasos y llevarte directamente a la práctica, he preparado un archivo Excel para ti. Te invito a que descargues el archivo. Te he dejado el enlace justo debajo de este video en la sección de descripciones. Pausa este video y descarga el archivo. Muy bien, ¿ya lo descargaste? Ahora tan solo abre el archivo y activalo. Dentro de este puedes notar que tenemos dos tablas que ya contienen datos. En este caso voy a explicarte un caso muy particular que sucede muy a menudo. Y me refiero a una gran cantidad de duplicados. Por ejemplo, los datos como el número de un cliente que ha crecido a lo largo de un periodo de tiempo con nuevos números añadidos. En la parte inferior de la lista. Con números diferentes de un cliente agregados de 1 hasta 5 veces durante el periodo. Por lo tanto, podría ser fácil encontrar el primer número del cliente, pero encontrar el segundo, tercero, cuarto o el enésimo número sería complicado. Pero hay una solución y se puede lograr mediante la combinación de las fórmulas Excel contar sí y buscar ve. Podemos buscar una enésima aparición de una lista utilizando la combinación de estas dos fórmulas. Entonces, veamos los pasos a seguir. En primer lugar, vamos a insertar una columna en la segunda tabla. Para eso, sigamos los siguientes pasos. Nos ubicamos en la G6 e insertamos una columna. Enseguida, nombramos la columna como clientes 1. Muy bien. Ahora, seleccionamos la celda G6. Yo ya estoy ubicado en la G6. Y escribimos la siguiente fórmula. Igual, F6. Escribimos el símbolo de concatenación. Y escribimos contar sí. Abre paréntesis. F6 a la F26. Que es el rango del criterio, ¿verdad? Enseguida, hacemos referencia al criterio. Que es la F6. Cerramos paréntesis. Y pulsamos Enter. Rellenamos la fórmula para las demás celdas. Esta fórmula te mostrará el número de duplicados al final de cada nombre. Por lo tanto, el primer nombre de Carlos Matute se convertirá en Carlos Matute 1. El segundo en Carlos Matute 2. Y así hasta las veces de repeticiones existente en la lista. Ahora veamos la fórmula que nos facilitará extraer los números telefónicos de un cliente. A continuación, vamos a preparar la tabla búsqueda. Donde vamos a extraer y mostrar los datos. Para eso, seleccionamos la celda C7. Y escribimos la siguiente fórmula. Igual, sí. Abre paréntesis. Hacemos referencia a la C5. Pero la C5 debe de ser una celda absoluta. Para eso, pulsamos la tecla F4. Para hacer la referencia absoluta. Continuamos. Escribimos menor, mayor, que. Abrimos comilla y cerramos comilla. Escribimos el separador. En mi caso es el punto y coma. Y escribimos la función buscar b. Abre paréntesis. Hacemos referencia a la C5, que es el valor buscado. Y pulsamos F4 para que la referencia sea absoluta. Enseguida escribimos el símbolo de concatenación. Abrimos comilla y escribimos 1. Cerramos comilla. Y escribimos el separador. Enseguida, seleccionamos la matriz a buscar. En este caso, de la G6 a la H26. Pulsamos F4. Escribimos el separador. Ahora indicamos la columna de la matriz que contiene el número de teléfono. En este caso, la columna 2. Escribimos el separador. Y escribimos el valor si la búsqueda es falso. Cerramos paréntesis. Escribimos el separador. E indicamos el valor a mostrar si la prueba lógica es falso. En este caso, vamos a escribir doble comilla, indicando que no muestre nada. Cerramos paréntesis. Y pulsamos Enter. Seleccionamos de la C7 a la C10. Y rellenamos la fórmula hacia abajo. Dentro de este, lo único que cambiaremos es el número 1, que está entre comillas. Según el número de repetición del cliente. Por ejemplo, en el número 2, sustituimos 1 por 2. En el número 3, sustituimos 1 por 3. Y en el número 4, sustituimos 1 por 4. Si ya estás listo, ahora nos ubicamos en la celda C5. Y seleccionamos un nombre de cliente. Puedes notar que automáticamente te muestra el número de teléfonos que nos ha proporcionado el cliente Carlos Matute. Ahora, si seleccionamos el siguiente cliente, puedes notar que se muestra todos los números. Pero en el número 4, se muestra un error de fórmula. Esto se debe a que este número no existe. Es decir, que el cliente solo nos ha proporcionado 3 números de teléfono. Pero tengo buenas noticias para ti. Este error lo puedes controlar fácilmente con formato condicional. Para eso, visita el enlace que te he dejado en la sección de descripciones de este video, donde podrás ver cómo ocultar errores de fórmulas con formato condicional. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a ver cómo reducir la repetición de la función sí en las fórmulas.